Hoy volvemos a mirar al este peninsular donde tenemos previstas más tormentas que ayer, afectando a la comunidad valenciana, al este de Castilla-La Mancha, región de Murcia, este de Andalucía, el área interior, y también a la provincia de Teruel, Barcelona o incluso algún amago tormentoso en Mallorca. Por otro lado, las nubes del Cantábrico y de la costa andaluza irán claramente a menos, día bastante soleado en el norte, por lo tanto, también en Canarias, aunque con alisios soplando fuertes y las temperaturas subirán en el norte, mientras que bajarán en el sur. En el norte ayudará el sol y que también el cierzo ha desaparecido y eso permite que, por ejemplo, en Logroño suban hasta los 33 grados hoy de máxima y bajen hasta los 33 en Murcia.